Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. En Acceso Directo seguimos averiguando, seguimos avanzando con el impacto de las noticias en los medios. Los hacemos con las protagonistas, en este caso Carlos Alfredo Díaz, gerente general de Global News Group. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Adrián? Bien, muy bien, con una semana tranquila, diríamos en términos de portada de diarios, de noticias, pero se viene un tema, si vamos a la primera placa, que Carlos lo venía anticipando, sé que grabás el programa, a vos no, a vos sí, que grabás el programa, porque apareció en las temáticas de portada, apareció sí, 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 en el quinto lugar. Volvió a aparecer la vacunación COVID. Vacunación COVID, ¿y por qué es esto? Bueno, apareció Bisotti, la vacunación del refuerzo, la tercera dosis, las dosis de Pfizer a los chicos mayores de 13 años, los menores de 13 años, las aperturas también, ¿no? Las aperturas, Bisotti volvió a aparecer tímidamente, pero volvió a aparecer, se vienen, ya se viene la veda electoral, se vienen las elecciones, entonces era el momento adecuado, yo creo, para volver a reflotar el tema de la vacunación y transformarlo un poquito más en un tema principal, esta semana está como quinto tema y ya va a llegar a estar para mí como tercer, segundo tema de la semana que viene. También, ¿sí? No podemos escapar de lo importante que es que la reactivación económica, o sea, las medidas económicas que el gobierno está llevando a cabo, lo que Goyán quizás llamó platita en el bolsillo de la gente, sí es la temática número uno. Principal. Claro, es lo primero que aparece entre los titulares de las portadas de la prensa nacional. Lo que más apareció esta semana fue la reactivación económica, o las medidas gubernamentales tendientes hacia buscar o poder anunciar una reactivación. Cada vez más aparecen. El otro protagonista, y con esto pasamos a la próxima placa, es Mauricio Macri, que volvió a presentarse en el juzgado de Martín Bava y sigue estando en la palestra, palabra muy periodística. Y acá están entonces los principales temas en el contenido de los medios nacionales por día. Acá tenemos, bueno, aparece calentamiento global, claro, por la COP26 en Glasgow. Hay que tener presente que quizás no es tapa, pero sí tuvo presencialidad el calentamiento global, porque con el COP27, 27, 28, 27, uno de esos en Glasgow, el calentamiento global, sí, está dentro de los medios, en la agenda mediática. Toda esta semana el presidente de la nación estuvo allá, con los presidentes del G8 y de muchísimas naciones civilizadas. Entonces tiene sentido que haya tenido su espacio adentro de los medios. Más llamativo, como lo mencionaste recién, es que Macri empezó a tener espacio. Es la primera vez que vemos que Macri tiene espacio cuando no es candidato. No. No es candidato, de ninguna manera. Y aparte es una figura política que, bueno, después de su gobierno, se había alejado un poco del escenario. Venía fuera del escenario, volvió otra vez a dar entrevistas, por una causa del ARA San Juan que lo tiene como presunto espionaje a los familiares del submarino que desapareció y después fueron 33 héroes que aparecen ahí y él está ahí. Creo que exactamente en esa causa en la que algunos lo acusan de haber participado, o por lo menos de tener connivencia en ese espionaje, y las actuaciones en la causa terminaron dándole una presencia constante. Sí, constante. Porque no solo estuvo la indagatoria, sino que estuvo el fallo en la indagatoria y a la vez todo lo que vino después. Y los errores de Martín Bago. Exacto. A eso me refiero con el fallo, los errores. No sé si serán errores o qué serán, porque, bueno, yo no pude revisar las actuaciones de la causa, pero sí puedo decir que no pudo ir a su propia indagatoria. O sea, se pudo presentar, pero la indagatoria fue infructuosa y eso le dio mucho espacio antes y después en los medios. Farándula aparece también. Como siempre, los temas de farándula están. Se separó al final Wanda con Icardi. Se separaron Icardi y Wanda. La separación fue terrible. Sí, todavía no estoy muy seguro cómo pasó, la verdad que no me mantengo muy al tanto. No, no. No te perdés nada. No me pierdo mucho, pero sí sé, y sí te puedo decir, viendo los datos, que venimos de semanas donde la farándula era poco, pero se mantenía un poquito. Yo creo que quizás la semana que viene va a haber mucha menos farándula. Ok. Pero las últimas semanas, comparado con lo que es la normalidad, con lo que veíamos en agosto, realmente hubo poca farándula. Yo creo que si no hubiera sido por la desdicha, vamos a decir, de Wanda y de Mauro Icardi, no habría habido farándula casi. No la llames igual a Janina Latorre, que te aparece con algún tema, te vincula con algo. Vamos a la siguiente placa que nos ofrece Global News Group. En este caso, proporción de notas por medio, según los temas principales. Acá también le sacamos el jugo a los diferentes temas. También reactivación económica, vemos que está presente en la mayoría de las portadas, por no decir todas. 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 Literal, no, no, todas no, perdón, salvo perfil y tiempo argentino. Ah, perfil. Casi todas. Sí. Lo que sí podemos notar, en lo que hablábamos recién de farándula, es que hay una grieta, casi te diría, entre los que hablan de la farándula y los que no. Ajá. Porque tenés algunos medios que le dieron mucho más espacio a estas noticias de las que acabamos de hablar, y otros medios que no, que o le dieron poco espacio, o no le dieron espacio. Mirá Ámbito, podemos ver el cronista, que bueno, son económicos. Son económicos, sí. Igual que el cronista le haya dado espacio a la farándula, es llamativo, pero puede pasar. Y después vemos el economista, la Nación, que directamente se olvidaron de esas noticias de farándula y no les dieron espacio en la tapa. Aparece Macri también nuevamente como protagonista de la semana mediática, en este raíz de varios lugares donde fue a tener entrevistas, y yendo a Dolores a declarar. Totalmente. Y el calentamiento global tuvo un espacio en todos, más o menos similar en todos los medios, creo que tiene sentido. Estaría bueno tomar conciencia, ¿no? Cuando aparecen este tipo de temas sobre el calentamiento global, no solo por la COP que se realizó en Glasgow, en Escocia, sino para que sea tema diario, ¿no? El tema del calentamiento global, los residuos, pensar en el otro, la sustentabilidad de los productos, todos estos temas que estuvimos hablando, bueno, yo conduzco Ciudad Humana, ¿no? Por el Comedio, o sea, en el 2020, o sea que, ¿de qué te puedo hablar? Totalmente, totalmente. Pero es verdad que como sociedad, está bien que le estamos prestando una semana de atención, pero prestarle más atención al calentamiento global, sobre todo antropogénico, debería ser un objetivo que podríamos tener. Sobre todo pensando en que no estamos ni cerca de los objetivos globales 2030 que puso Naciones Unidas, mucho menos de los 2040. Entonces estamos lejos, lejos de concientizarnos como sociedad. Errando el camino, tal cual. Vamos a la próxima placa, esta es la de la portada de los diarios. En la próxima placa Twitter, el pajarito, el flujo de interacciones argentinas en Twitter en esta semana, que viene del 27 de octubre al 2 de noviembre. Bueno, lo bueno es que acá vemos por primera vez una irregularidad. Ajá. Sí, esa irregularidad te la puedo mostrar acá en las interacciones, en este pico. Ok. Este pico es llamativo, normalmente si vos ves los otros picos regulares, se ubican en otro momento del día. ¿Por qué es este pico? Porque fue Halloween. Ah, bueno. Esta irregularidad se correlaciona mucho con esto que ves acá. Y es Halloween. Mucho tuiteando en Halloween, mucha fiesta, mucho pibe y piba, pibi en la calle, vestido, disfrazado, con tatuaje, con... Sí, sí, lo vi mucho. También hay que pensar que Halloween, como fiesta, quizás tiene cierto sesgo socioeconómico que se correlaciona muy fuertemente con el mismo sesgo que tiene Twitter. Claro. Entonces puede tener sobre representación Halloween en Twitter con respecto a la realidad. Aunque es verdad que, como vos decís, yo también vi mucha gente disfrazada, muchos pibes, pibas, pibis, dando vueltas disfrazados toda esa noche. Sí, 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 era terrible. La verdad que sí. Era un montón, sí, para mí. ¿Y ese sesgo económico es más bien alto el de Halloween? No sé si iría alto, pero es más clase media que clase alta. Medio alto. Me da esa impresión. Bien. No, no te puedo dar el dato duro. No, no. Quizás podríamos averiguarlo. Me gustó el análisis, por eso lo decía. Halloween, bueno, Maradona también aparece que no estaba antes en la pasada. Claro, si vemos acá, sí, en los temas que fueron tendencia, ahí sí. Aparte de Halloween, que es todo esto, que fue tendencia todo el día, obviamente, sí tenemos a Maradona, Argentinos Juniors, pero obviamente porque... Su club de inicio, de salida al mundo y porque dos cosas pasaron, empezó la serie de Maradona por una plataforma de contenidos digitales y también un partido que se hizo... en memoria de su cumpleaños. De su cumpleaños. Exactamente. Entonces, ahí tenés esos picos que se ven relacionados con eso y después tenés a Mauricio Macri, que es la primera vez que aparece como trending topic acá dentro de los principales trending topic y obviamente relacionado con lo que hablábamos antes. El día que fue a Dolores y no pudo participar de su indagatoria, no pudo ser indagado y después el día, las entrevistas que estuvo dando, que tuvieron impacto. Porque el PRO no se caracteriza por grandes aglomeraciones de público, pero sí mucha interacción en Twitter. Sí, son mucho de vamos a esta hora, vamos a salir todos juntos a tuitear esto. Sí. Eso se da. Sí, totalmente. Fondo Monetario Internacional, también como otro de los picos. Estuvo muy relacionado con... Bueno, con el tema de que todavía tenemos que renegociar los términos. Osman está ahí. Exacto. Y en la propia COP en Glasgow hubo conversaciones. Justo antes en Europa el presidente habló y entonces creo que está un poco relacionado con eso. Sí, sí, sí. Habíamos hablado también en el programa pasado esto de el discurso que da, Alberto, el día del peronismo y después tiene que ir al FMI, ¿no? Claro. Como esas dos partes, Mr. Jekyll y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Y Mr. Hyde. Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Claro, ahí va. Sí. Sí, creo que es un poco más complejo de eso. Sí, en la experiencia internacional del presidente habló mucho sobre la situación nacional. Lo llevó a mencionar a Macri en un discurso que es peculiar. No es muy común en los discursos internacionales hablar de cuestiones. Del gobierno anterior. Sí, o hablar de cuestiones internas de los países. Generalmente se busca hablar de cuestiones de las relaciones internacionales. El monto del préstamo del FMI también fue alto, ¿no? Digámoslo, digamos las dos partes. No, seguro. ¿Vamos a la próxima placa o nos quedó algo de esto? No. No, no, creo que podemos pasar a la próxima. Dale, vamos nomás a compartir con ustedes la próxima placa Twitter. Sí, humor social en Twitter. Acá tenemos el humor social en Twitter. ¿Qué temas despertaron mayores sentimientos? En verde, feliz cumple, lo leo ahí por ahí arriba. Maradona. Fue el cumple de Maradona. Lo ves a Maradona un poquito más abajo también en verde, están muy relacionados. Se corrió Alberto Fernández, ¿no? Un poquitito más para el lado de los buenos. Yo creo que está muy relacionado, muy, muy fuertemente relacionado el paso de Alberto de estar entre los malos a pasar a estar en el, por lo menos, un humor más neutro a que está hablando en un contexto en el cual se está hablando por medidas para combatir el cambio climático. Y si bien el cambio climático en general es un tema negativo, las medidas para combatirlo tienden a ser vistas positivamente. Todos decimos que hay que hacerlas, todos queremos hacerlas. Bueno, después el enforcement es en lo que fallamos. No sé si habrá entrado en esta semana el hidrógeno verde, ¿no? Los 8.400 millones de dólares. Me parece que fue justo después de este reporte. Bueno, está ahí, pero tiene que ver si entonces el cambio climático. Claro. Está ahí en rojo porque es duro, ¿no? También. Y el que se me vino bien para acá, junto con el Ara San Juan, es Martín Bava. El Ara San Juan, las últimas dos veces que lo vimos, siempre estuvo de ese lado. Pero es lógico porque los sentimientos de todos los argentinos son negativos con respecto a lo que sucedió con el Ara San Juan. O sea, estamos todos con las víctimas y los familiares de las víctimas en particular del desastre que sucedió con el Ara San Juan, pero creo que no hay ningún argentino que puede estar feliz o puede tener sentimientos positivos con respecto a lo que sucedió. Y el juez Martín Bava, bueno, yo creo que de los dos lados de la grieta, sus actuaciones durante la última semana fueron reprochables. Creo que, tanto para la gente que considera que está armando una causa por designios políticos o por lo que sea, como la gente que considera que la causa es legítima, pero que actuó mal. Porque si él tenía que indagar a alguien y no solicitó el levantamiento del secreto presidencial o el secreto de Estado, ahí falló. Y entonces eso es criticable para todos los lados de la grieta. Y te sumo algo más. Además, si lo procesa o si lo procesara, también va a haber gente que va a estar a favor y va a haber mucha gente que va a estar en contra, va a estar a favor, pero va a ser una medida electoral, 14 de noviembre, cerquita de las elecciones, entonces le va a jugar en contra. Martín Bava está... Yo no creo que el juez Bava vaya a procesar a nadie, como están las cosas dadas hoy en día, pero sí te puedo decir que quizás en un procesamiento bien fundado estaría más por el centro, mientras que con las actuaciones de la semana pasada, sí o sí, para todo el mundo, estuvo mal lo que hizo. Los familiares de Lara San Juan dicen que hay sobradas pruebas, obviamente no tenemos acceso a la causa, entonces no podemos confirmarlo. Obviamente. Bueno, esperamos, como siempre, lo dijimos la vez pasada, coincidimos los dos, que sea justicia. Sí, sí, obviamente. Que lleguemos a un final feliz de todo esto. Sin ninguna duda. Bien, ¿qué nos falta? Vamos a las próximas... Vamos a ver el comparativo, sí. Comparativo de temas de portada, semana por semana, esto le encanta a Carlos. Acá lo importante es que los temas de portada que se vienen manteniendo desde agosto hasta hoy, son la reactivación económica y la inflación. Son los únicos dos temas que empezaron en agosto y se mantienen al día de hoy como temas de portada. Bien, bien. Entonces, un poquito las elecciones también. También, esta semana no hubo tanto... Ya vamos a ver la semana que viene. Las próximas. Porque las consideran medidas no propias de un proceso preelectoral. Y además, venimos de un año, 2020, que nos caímos de un precipicio, ¿no? Entonces, es fácil salir cuando estás ahí abajo. Ahora, lo bueno, también tenemos que mantenernos, ¿no? Y empezar a crecer. O compararnos con el 2019, quizá, ¿no? Para entender un poco más. Sí, es una comparación que siempre es medio tramposa. Entonces, tampoco sería justo compararse con el 2019. En economía es muy difícil hacer esa comparación. Yo creo que es verdad, la economía cayó mucho durante el año 2020. Podemos discutir si tuvo que ver el accionar gubernamental o no. Yo creo que sí. Pero cayó muchísimo la economía. Y compararse con 2019 sería injusto. Es difícil porque comparar con el mismo mes de 2019 es injusto. Y comparar con el último mes de 2020, antes de la pandemia, también es injusto. Porque hay que estacionalizarlo. Entonces, yo creo que esa discusión es medio tramposa. Y además le tenemos que sumar elecciones. Claro. Escuchaba a Matías Culfas decir que siempre que hay elecciones, el dólar se mueve. Hablando de un dólar llegando a picos históricos. Totalmente. No para poner el número, porque digo un número y ya quedé viejo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hoy en particular. Por eso, por eso. Hoy ayer. Está rompiendo límites hace una semana. Decís un número y decís, ah, te quedaste en el tiempo. Pero bueno, pero sí lo que vemos acá es que claramente la reactivación económica se ha mantenido. Desde agosto hasta hoy, los medios, sobre todo los que están alineados con el gobierno, hablan de medidas y reactivación económica. Vimos que eso creció un poco después de las elecciones y se mantuvo. Después de las PASO, te pido disculpas. Después de las PASO, sí. Y después se mantuvo. Y la inflación sí sigue teniendo presencia. La semana pasada tuvo mucha más presencia porque se anunciaron medidas antiinflacionarias o de control de precios. Y esta semana no, pero seguramente la semana que viene vamos a hablar de nuevo de esto porque de nuevo se van a anunciar nuevas medidas antiinflacionarias o de control de precios. Ya nos va anticipando lo que vamos a ver la semana que viene. La tiene clarísima Carlos Alfredo Díaz, gerente general de Global News Group. Seguramente aparecieron las redes sociales para que vos sigas, aprendas, distribuyas esta información. Carlos, ¿queda foto? ¿Habrá algo? ¿Queda foto? ¿A vos te encanta esa foto de Twitter? No sé si queda para el final. No sé, no sé. Bueno, esperemos. Pero ahí está, mirá. Sí, sí, sí. La guanda es terrible. Con la psicóloga cuando arranca la sesión y me pregunta, ¿qué tal la semana? Y yo le respondo, ¡muy bien! ¿Te sentís identificado o identificada? Me encanta, ¿no? La carita de guanda es terrible. Bueno, el otro lado bizarra. No, sobrevivimos que 153.000 argentinos le pusieron me gusta a esta foto. Dato no menor. 153.000. No lo había visto. Es un número. Es un numerazo. Carlos, un placer. El placer es mío, Adrián. Muchas gracias. Un abrazo grande. Esto es Acceso Directo. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.